Oye, ¿y no me has hecho un Diosito? Bueno, ¿cómo es que ya tuvo grado el año? ¿Desconfiaba en que yo? Dita, iba a comprar. Y por eso me compro. ¿Cómo está bien? ¿Cómo me hizo? Y ahora, lo le corresponde. Dijo, sí, eso es lo que voy a hacer. ¡Ay! Y también hablar con los ángeles de aquella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con esta vida duro! ¡Ay, estoy segura! ¡Qué todos van a compartir esta vida con mi! ¡Ay, me tocó! 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 ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Por qué? Es que yo creo que ninguna de las dos estamos preparadas para ese momento ¿No? ¡No, chaval! ¡No! ¡No sé si es lo que pasa! ¡Yo no puedo llegar! ... Uprimir ... ... ... ...